Ahora sí, la continuidad en desarrollo. Vengo ahora, Magato, con la pregunta. ¿Qué pasa en las redes, señor Ruskin Pimentel? 50 años haciéndolo con mucho cariño para usted. Con el permiso de la producción y de Iván, esta noche, Telecircuito, Canal 81, allá en Monteplata, no se lo puede perder. Tenemos la realidad de lo que está pasando en el municipio cabecera de Monteplata con las elecciones municipales, esta noche en Telecircuito a las 7. Mire, Nancy Pelosi, vamos a ver este pedacito, que mucha gente no lo conoce. Lo puedes poner con audio, dura muy poco. Vamos a verlo. ¿Qué dice? El presidente es un cobarde. Y le dice al reportero, ya cuando ella iba de salida... La señora tiene una corona. Pregúntale a Ruskin por qué fue que ella le dijo que era un cobarde. Claro, porque vamos a... No, pero para eso estamos metidos, para decirnos todo. No, no, pero dígalo usted, porque ella le dijo cobarde. ¿Por qué le dijo cobarde? Tú sabes bien que venían en esos días de un dime y direte con relación al impeachment, que ella es la responsable de coordinar los contenidos que se puso en la Cámara de Representantes. Y claro, pero es muy acomodaticio. Y ese señor le dijo que esa era una bruja y le dio una serie de... Pero es muy acomodaticio que un reportero te diga, tú odias al presidente, que fue la pregunta que le hizo el reportero, y tú aproveches eso para decir, yo no lo odio, pero es un cobarde. Bueno, porque él, cobardemente, le... Ella está aquí ya. Ella está aquí ya. No, es que los dos son chiperos, los dos. Los dos... Además que ella se ve muy desencajada. Los dos no manejan la inteligencia emocional. Sí, ella se ve muy desencajada en acciones como este. Vamos a bajar, para dejarlos con dos perspectivas, facilita. Son muy pequeñas las dos. Mira, esto es Fox News, y Fox News dice que el vicepresidente Pence ha dicho... El canal de Trump, ¿no? Sí, el vicepresidente Pence ha dicho en una exclusiva con Fox que ella ha llegado a un nivel de los más bajos ya. Sin embargo, baja los valores... El revu, Pelosi y Trump. Sí, sin embargo, vamos a ver... Está hablando por los Pelosi. Vamos a ver qué dice CNN, el canal de Pelosi. Dice que romper el análisis que hace un análisis, no un dato, dice que lo que hizo ella en el speech, en el discurso, de romper el papel, fue muy efectivo y bueno. Fue dos perspectivas. Ahí tenemos las dos perspectivas. Desde su perspectiva, correcto. Ahí estamos viendo las dos perspectivas de cómo está el Estado de la Unión Norteamericana. dividida por unos demócratas que quieren aprovechar todo bagaje político porque se acercan las elecciones. Bien. Ya. ¿Satisfecho? Sí, ya. Bien. Vamos a dejar algo enganchado. ¡Gracias!